Muy bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Quiero hacer este pequeño video aclaratorio sobre lo que es justamente el tema de la presentación del IVA y qué tratamientos o qué casos se pueden dar. Voy a presentarles cuatro posibles casos que a mi parecer serían los más usuales, entonces para que ustedes tengan también una idea certera de cómo actuar. Suponiendo que justamente estamos trabajando en el mes de enero, ¿verdad? Y al hacer el asiento de liquidación del IVA tenemos un IVA a favor de guaraníes mil. Nosotros, como tenemos IVA a favor, ¿verdad? Como dice aquí al lado la explicación, al momento de presentar el formulario al mes siguiente ya no requiere un asiento porque no existe monto a abonar. Nosotros, en nuestro libro mayor queda este IVA a favor, entonces no necesitamos realizar ningún asiento si es que tenemos justamente IVA a favor porque solamente presentamos el formulario y el IVA a favor ya queda registrado, ¿verdad? Al momento de hacer la liquidación. ¿Qué sucede cuando después de presentar nuestro IVA terminamos el mes de febrero y ahí nos da un IVA a pagar de guaraníes 500. Liquidamos nuestro IVA el 28 de febrero y entonces tenemos un IVA a pagar. En este caso, al momento de liquidar el IVA, se reconoce la deuda pero no se abona aún, ¿verdad? Solamente reconocemos el IVA a pagar. Ahora, entró marzo y presentamos nuestro formulario de IVA y ahí es donde usamos nosotros nuestro IVA a favor. Utilizamos el IVA a favor arrastrado desde enero para compensar el IVA a pagar resultante. Inicialmente nosotros teníamos guaraníes 500 guaraníes para pagar, pero teníamos un IVA a favor de mil, entonces esa compensación es lo que acá hacemos. IVA a pagar, que estaba en el IVA, ahora está en el DEVE y sale la cuenta IVA a favor entonces por el mismo valor de 500 guaraníes. Si nosotros hacemos el libro mayor de forma imaginaria, mil menos 500 va a seguir teniendo esta empresa un IVA a favor de 500, entonces por eso es importante que vayan consultando sus libros mayor para poder saber entonces qué saldo tiene y qué van a utilizar. Este es un ejemplo teniendo en cuenta un monto, ¿verdad? Inferior, un monto a pagar inferior del IVA a favor resultante inicialmente. Vamos a lo que es el siguiente caso. En este caso número dos, nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En el mes de enero se plantea IVA débito fiscal, IVA a favor y IVA crédito fiscal. Tenemos de vuelta un IVA a favor de guaraníes mil. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, ¿verdad? Nosotros en febrero liquidamos el IVA a fin de mes y nos sale un IVA a pagar de dos mil quinientos. Este monto ahora en este ejemplo es mayor al IVA que nosotros teníamos a favor inicialmente. Entonces, al presentar el formulario de IVA tenemos que hacer este asiento reconociendo el IVA a pagar de dos mil quinientos usando todo el IVA a favor inicial y saliendo la cuenta caja o bancos para justamente entonces nosotros terminar de juntar la cantidad de recursos financieros necesarios para hacer frente al IVA a pagar resultante. En este caso, sí usamos la cuenta caja o bancos porque el IVA a favor no cubre la totalidad del IVA a pagar resultante. Este es el caso número dos que puede ser. Ahora, el caso tres es mucho más sencillo. Tenemos, por ejemplo, en enero un IVA débito fiscal de dos mil guaraníes y nos nos sale un IVA a pagar de mil. Entonces, en el momento de presentar el formulario en febrero, lo correspondiente siempre a enero, ahí nosotros ya vamos a pagar directamente con la cuenta caja o bancos el monto resultante. ¿Por qué? Porque es un IVA a pagar que no tiene un IVA a favor anterior. Entonces, se procede al pago al momento de presentar el IVA al mes siguiente. Y por último, el último caso que les planteo es justamente que vamos a nosotros a hacer si es que tenemos IVA a favor sucesivos, ¿verdad? Si se presentan sucesivos casos de IVA a favor, entonces solamente se realizan los asientos de liquidaciones mensuales, ya que la presentación del formulario al mes que viene no requiere de pago alguno. Acá tengo IVA a favor, acá IVA a favor, acá IVA a favor. Entonces, yo no necesito hacer ningún asiento por la presentación del formulario. ¿Por qué? Porque consecutivamente estoy teniendo IVA a favor y entonces esto se va mayorizando y no necesito justamente realizar ningún asiento para reconocer este IVA a favor, porque se está actualizando solo al momento de realizar el asiento de liquidación de IVA. Así que espero que esto les ayude, pueda también dirigir y direccionar mejor sus respectivos trabajos y cualquier consulta estamos a las órdenes.